Tenemos dos participaciones, por un lado estamos firmando en el día de hoy un convenio con la Fundación Calaidoscopio para refaccionar y mejorar las instalaciones de la dirección del liberado, como ustedes saben el MIDE lleva adelante una importantísima tarea de apoyo a los liberados y de reinserción social con oportunidades de capacitación laboral y oportunidades de inserción laboral que creemos que es muy importante para todos los uruguayos poder canalizar y darle una oportunidad a la gente que es liberada de la cárcel y que muchas veces no tienen una oportunidad de reinserción en la sociedad. El MIDE ha asumido esa tarea y en ese sentido el Ministerio de Transporte y la Fundación Calaidoscopio que apoya esta tarea, estamos firmando un convenio hoy donde el Ministerio de Transporte aporta 2 millones de pesos para llevar adelante obras de refacción de esta sede y además estamos en el marco de un convenio marco que tenemos los dos ministerios, el MIDE nos está contratando para hacer la ejecución de obra, 6 millones de pesos que va a poner el MIDE en este local también a través de la ejecución a través de la dirección de arquitectura del Ministerio, es decir, es un doble trabajo conjunto, en una parte nosotros estamos apoyando con recursos propios y en el otro estamos trabajando con los equipos de la dirección de arquitectura para llevar adelante una obra que en total son 10 millones de pesos de inversión en este local. Yo aprovecho para consultarlo por otros temas, ¿la empresa COPSA puede iniciar un juicio millonario justamente al Ministerio de Transporte? Por lo que entienden, ellos tuvieron esa pérdida en lo que refiere a las tarifas en los últimos años. Bueno, el Ministerio de Transporte ya ha fijado posición a través de la dirección de transporte, tenemos la posición de ministerios que no existe razón en ese tema, sabemos que hay algunas iniciativas en ese sentido por parte de la empresa que viene con distintas dificultades desde hace años como sabemos y bueno, desde la dirección de transporte venimos siguiendo de cerca todos los temas vinculados al transporte porque en definitiva acá la prioridad es que el usuario tenga un buen servicio de transporte y que el Ministerio como regulador esté encima de los temas para que el usuario que es en definitiva el beneficiado tenga un buen servicio de transporte. Y en respecto a las tarifas, el tema que plantean ellos en definitiva ¿no sirve esto para rever también la situación, no solamente para esta sino para todas las empresas? Siempre se pueden, las paramétricas no son fórmulas mágicas sino que son instrumentos de trabajo y siempre pueden ser ajustadas y en ese sentido los equipos técnicos del Ministerio la siguen y se está trabajando en el tema de la paramétrica, así que ese es un tema general es un tema que incumbe a todas las empresas, ¿verdad? y también a lo que es la ecuación de costos y a lo que son los subsidios que el Estado otorga. También es cierto que en esta rendición de cuentas ha habido una modificación se ha creado un nuevo fideicomiso para incorporar lo que es el transporte eléctrico favorecer el transporte eléctrico, quiere decir que este gobierno viene trabajando en soluciones concretas y además estando atento a lo que son los cambios de transporte que se vienen produciendo en nuestro país y en todo el mundo. ¿Qué pasa con el tema de los peajes? ¿Esperan nuevas subas antes del verano? ¿Cómo se va a continuar? El peaje tiene un sistema de actualización prevista, en este periodo se ha, por motivo de pandemia y por distintas situaciones, se ha actualizado menos veces de las que se preveía, entonces siempre previo a una actualización hay un estudio del Ministerio del Poder Ejecutivo y con el Ministerio de Economía acerca de si es viable ese aumento, llegado el momento se tomarán las definiciones. ¿Ese momento para cuándo es? Bueno, no tengo en este momento acá, pero siempre se monitorea el tema y en definitiva hay una decisión última que la toma el Poder Ejecutivo. ¿Cómo va con el tema de los peajes nuevos que instalaron en la ruta? ¿Cuándo se va a comenzar a multar? De los radares, perdón. ¿Cuándo se va a comenzar a multar? Bueno, se instalaron hace varios meses, se instaló un centro de monitoreo, a nosotros nos ha dado una información muy importante que no teníamos y está previsto que ahora en el mes de noviembre empiecen a funcionar ya con la tarea que tenían asignada, es decir, con lo que es la fiscalización efectiva de los incumplimientos por parte de conductores que infringen lo que es la velocidad en las distintas rutas. Han habido algunas adecuaciones, hemos tenido varias sugerencias por parte de la Dirección de Vialidad, que ha estudiado con todos estos elementos nuevos el tema y también hemos sido sensibles a algunos planteos que nos han sugerido por parte de conductores, por parte de técnicos especializados en materia de seguridad vial, con los cuales estamos en permanente contacto, con la UNASEP, con quien se ha trabajado y con el Ministerio del Interior, Policía Caminera, que se ha trabajado en conjunto, para poder lograr armonizar las dos cosas. Por un lado, velocidades adecuadas en ruta, por otro lado, tan importante la seguridad de conductores y peatones que transitan en distintas zonas, donde, por ejemplo, como la intervalnearia, que ha sido tal vez la ruta donde más ha habido polémica, la ciudad ha crecido sobre ella y tenemos que contemporizar las dos situaciones, de poblaciones sobre la ruta y de un tránsito fluido hacia el este del país. ¿En cuánto van a quedar fijadas las multas? Bueno, va todo en un paquete, eso va todo en un paquete y también hay un trabajo en conjunto con el Congreso de Intendentes que se ha hecho para una unificación de las multas y para evitar que haya distintas situaciones en los distintos departamentos del país, que haya un planteo conjunto y que el automovilista no tenga sorpresas de acuerdo a dónde, en qué lugar del país se encuentre, donde fue multado y que además se tomen distintos criterios, porque muchas veces ante una misma infracción hay distintos criterios. Entonces, en ese sentido ha habido un importante trabajo técnico de armonización de las multas en todo el país. ¿Se cambiaron los límites de velocidad entonces en ese monitoreo que se hizo? ¿Había zonas donde requería subirlo y en otras quizá no? En algunos casos estamos recibiendo sugerencias por parte de la dirección de vialidad, en algunos casos va a haber algunos cambios, son pocos casos, pero en algunos casos sí el estudio que se hizo ameritaba algún ajuste en el tema de velocidad. ¿Para cuándo se va a subir entonces el día? No, no, bueno, se está trabajando en eso y se va a instrumentar próximamente, pero queríamos hacerlo en forma concientizada y con elementos objetivos para llevarlos adelante, no al grito de la tribuna si se quiere, sino con información técnica que lo avale.